En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros, y a la vez. Amén. Señor de los milagros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir que esta conferencia es el centro de nuestro retiro. Porque todo el tiempo hemos hablado del amor. Y en esta reflexión en particular, queremos referirnos al crecimiento en la virtud teologal de la caridad. De eso es de lo que se trata. Crecer en la caridad. Para crecer primero hay que nacer. La caridad nace en nosotros porque Dios nos amó primero, nos dice el evangelista San Juan. La caridad nace en nosotros al sabernos perdonados, al experimentar misericordia, al experimentar sanación. Esa es como la semilla, pero esa semilla crece en un llamado, en una vocación y en una misión. Y eso es lo que queremos exponer con la ayuda de Dios en este momento, ese crecimiento en el amor. Observemos que, para ser concretos, hay tres puntos. En nuestro tablero hemos puesto tres puntos. Los aceleradores, lo que nos invita a crecer en el amor. Los frenos, o sea, los obstáculos, y los remedios para esos frenos. Ese es el orden que vamos a seguir. Avancemos entonces con los aceleradores. ¿De qué modo se puede crecer en el amor? Y lo primero que encontramos, es que el amor tiene una gran relación con la atención. La atención. Precisamente una de las señales de que a una persona le gusta algo, o le gusta a alguien, es que le cuesta trabajo apartar la mirada de esa persona, o de ese recuerdo, o de ese objeto de deseo. La mirada. La mirada es mensajera de amor. Y esa mirada, en parte es nuestra y en parte no lo es. En parte los ojos buscan dónde posarse, pero en parte los podemos dirigir. Así que la atención es fundamental. La atención y la mirada son fundamentales. A través de la mirada, una vez que hay un comienzo de gusto y de conexión, a través de la mirada se crece. Se crece el amor. Y en concreto, ¿Cómo crece el amor a Dios? ¿Y cómo crece el amor a sí mismo? ¿Y cómo crece el amor al prójimo? O sea que este tema de los aceleradores, hay que verlo en esas tres dimensiones. Nosotros reconocemos a Dios, básicamente, en una historia. Esta es la gran enseñanza que nos deja la Biblia. Una historia de salvación. A través de una historia, nosotros reconocemos a Dios. Por eso, el recorrido por nuestra historia, la atención que le damos a nuestra historia, es la que nos permite reconocer el paso de su amor y nos permite crecer en el amor. O sea que un ejercicio fundamental, un acelerador fundamental para el amor a Dios, para crecer en el amor a Dios, es recorrer la propia historia. Tenerla clara. Recordarla con frecuencia. Y agradecerla. San Agustín decía, y es una clasificación que sigue Santa Catalina, San Agustín decía que hay tres potencias en el alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad. La voluntad es la que tiene que ver con el amor, pero estas tres potencias están profundamente relacionadas. De modo tal que la memoria y la inteligencia ayudan a la voluntad a amar. A medida que nuestra atención se concentra en lo que le ofrece la memoria, el amor crece o decrece. Eso también lo vamos a comentar en la parte de los frenos. La memoria y la inteligencia son aceleradores de la voluntad. Entonces, recordar mi historia, mi historia personal de salvación, hacer memoria de la historia de mi comunidad, hacer memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros, la historia de una obra, la historia de una casa, la historia es aliada. En general, la historia es aliada nuestra. Pero, ojo, también está la otra potencia, que es la inteligencia. Nosotros aplicamos la inteligencia especialmente con la meditación de la palabra. Entonces, dos instrumentos privilegiados, dos aceleradores fuertes del amor son el repaso de la historia personal y la lección divina. El repaso de la historia personal para subrayar en nuestro recuerdo, en nuestra oración, en nuestra gratitud, cómo Dios ha ido acompañando nuestro camino. ahí podemos hablar de un crecimiento en el amor. Pero también la lección divina en la medida en que esa lección nos permite fijarnos en la palabra, tomarla en serio, degustarla, saborearla. Cuando uno toma esa palabra de Dios y la saborea, la degusta, encuentra que su fruto precioso es una revelación de amor y ese amor de Dios despierta mi amor. Así que hemos encontrado ya dos aceleradores. Uno, recordar con frecuencia mi historia personal de salvación. Dos, meditar la palabra que significa tomar despacio versículos, versículos, a veces incluso términos específicos y saborearlos. Estos son dos instrumentos preciosos, dos aceleradores en el amor, en el amor a Dios. en la misma línea va una recomendación que hace Santa Teresa de Jesús, el texto que la iglesia ha escogido para el oficio de lectura de Santa Teresa en su día propio, así como aparece en la liturgia de las horas, habla de esto, habla de cómo el camino de la humanidad de Cristo, la reflexión en la humanidad de Cristo, el detenernos en la humanidad de Cristo aumenta el amor. Ese detenerse en la humanidad de Cristo normalmente nosotros lo hacemos a través de los evangelios, el arte puede ayudar, arte visual, arte auditivo puede ayudar, esto nos hace crecer en el amor, detenernos, fijar la atención, fijar la mirada, es aquello que aconseja San Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, que tiene esa música tan preciosa, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, ese es el consejo, vuelve a Él, vuelve a Él, lo que ha hecho, la manera como trata, la manera como habla, el poder que hay en su voz, el modo como vence al enemigo, la compasión con la que perdona los pecados, pero también la fuerza incontenible con que echa fuera todo doblez y toda hipocresía, el recuerdo frecuente de Jesucristo, siempre va en esa línea, memoria e inteligencia, la memoria y la inteligencia ayudan a la voluntad, dependiendo de la manera de ser de cada persona, esa memoria se puede fortalecer con algunos recursos, por ejemplo, hay personas que tienen una particular devoción al nombre de Jesús, en algunos lugares existe la devoción a los mil Jesúses, en general, la memoria implica algún tipo de repetición, pero, ¿cuál es la repetición que no es rutinaria, sino que es enjundiosa, es sabrosa, es nutritiva para ti? Eso no lo puedo saber yo. Para algunas personas, la repetición del nombre de Jesús, que es casi como un modo de adiestrar nuestro pensamiento a que se detenga en él, es algo que hace crecer en el amor. Otra persona puede encontrar que después de un rato de estar diciendo Jesús, 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 ya no sabe ni qué está diciendo, eso también puede pasar. el santo rosario es un ejercicio de crecimiento en el amor. Como dice hermosamente el Papa Pablo VI, recientemente beatificado, bendito sea Dios, como dice Pablo VI, el rosario es atención amorosa a los misterios de Cristo. entonces el rosario vivido en esa clave es un ejercicio que hace crecer en el amor porque todo lo que sea detenerse, fijar la atención, mirar con mayor intensidad al amado hace crecer el amor. Para otra persona el rosario tal vez no le sirve tanto. Hay algunas ejaculatorias que son muy útiles. la obra conocida como maestra en la espiritualidad del peregrino ruso habla de aquella ejaculatoria Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Las ejaculatorias esa por ejemplo ayudan a crecer en el amor. A unas personas les pueden servir más algunas, a otras les pueden servir más otras. hay un ejercicio que mucha gente ha hecho y que les sirve muchísimo tomar en la oración de la mañana una frase con el propósito de que esta frase me va a acompañar durante todo el día. Entonces me encuentro por ejemplo en laudes del día de mañana encuentro una frase crea en mí un corazón puro y esa frase me llena el corazón, esa frase llena mi día entonces la encuentro en la mañana pero hago un propósito no voy a salir de la capilla sin llevarme una frase en la mente una frase que me va a acompañar este día al otro día tendré otra frase ese tipo de ejercicios es muy bueno es muy bueno a veces la música nos ayuda en este ejercicio de la memoria memoria significa aquí el volver volver sobre volver una y otra vez sobre lo mismo fíjate que de una manera muy espontánea las letanías se vuelven música Santa María Madre de Dios ruega por nosotros casi de cualquier manera que lo digas terminas cantándolo porque la repetición produce música yo recuerdo en mi adolescencia y en mi juventud especialmente cuando Dios rescató mi vocación sacerdotal de un modo tan hermoso a través de la Virgen yo me acuerdo que iba a una iglesia cercana a mi casa no era mi parroquia era la parroquia de al lado una iglesia dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe y como suceden tantísimas iglesias había un grupo de señoras piadosas que decían el rosario antes de la misa tal vez las señoras no eran modelo de vocalización no se les entendía mucho algunas veces además la iglesia era grande y en las iglesias grandes retumba y el sonido no es tan fácil pero sabe una cosa no era desagradable no era desagradable el rosario de ellas era como una música una cosa que sonaba como cantar Dios te salve María Santa María Dios te salve María Santa María me termina uno casi cantando el canto gregoriano nació de eso el canto gregoriano nació de decir los salvos se empieza sosteniendo una nota una nota determinada oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne y rápidamente se hacen pequeñas variaciones y esos son los tonos entonces la música es una manera de facilitar la penetración de la divina palabra en nosotros hay un lugar de oración un lugar ecuménico de oración en Europa que se llama TC se escribe TAIC son famosos por su música y mucha de la música de TC es una música tipo letanía y se repite ellos toman muchas veces textos de los místicos especialmente Santa Teresa San Juan de la Cruz toman textos de los místicos le ponen música y eso se va repitiendo llama de amor viva y hacen cánones y se va repitiendo y a veces con un solo canto un canto al espíritu un canto al amor de Dios un canto Dios es mi luz ese canto dura 15 minutos o sea que se repite 50 veces la repetición algunos de los aquí presentes hemos hablado mal de la repetición especialmente cuando éramos inmaduros después ya maduramos no hables mal de la repetición así te cueste trabajo el rosario te cueste trabajo las letanías no hables mal de la repetición lo que tienes que encontrar es cuál es la repetición que a ti te sirve que a ti te sirve a veces de modo espontáneo uno toma un canto que a uno le gusta y uno lo repite muchas veces no hay nadie como mi Dios no hay nadie ese canto en alguna ocasión me acompañó por largo trayecto un canto sencillo eso tienen de bueno muchos cantos carismáticos que se prestan precisamente para la repetición y la repetición es importante en el crecimiento en el amor si no mire los enamorados los enamorados nos están diciendo cosas necesariamente nuevas no hay nada más aburrido que una conversación de enamorados suponiendo que uno no es el enamorado no hay nada más aburrido tú me amas sí pero yo te amo más no yo te amo más no tú tú me amas yo te amo yo te amo más ay que va tan aburrida pero para el que ama esa repetición no es aburrida entonces tú no vuelvas a decir en tu vida vuelvas a decir que la repetición que la rutina no lo que tienes que encontrar es cuál es tu repetición porque todos tenemos un determinado ritmo todos tenemos una determinada repetición y esa determinada repetición es la que tiene la virtud de ayudarnos a nosotros puede ser a través del canto a través de letanías a través de pensamientos a través de ejaculatorias a través de devociones la vida entera es ritmo la expresión del amor es ritmo eso quiere decir que no se crece en el amor si uno no encuentra su propia repetición decía San Agustín y creo que lo hemos citado en este retiro cantare amantis est es propio del que ama cantar y el que canta suele repetir lo que canta y canta y vuelve y canta y entonces se acuerda allá del misti y canta y vuelve y canta y sigue cantando entonces la música ayuda la repetición ayuda todo eso tiene que ver con la memoria pero la inteligencia también entra la lección divina ayuda el detenerse en palabras específicas una amiga que es líder en un grupo de oración me comentaba de una experiencia que ella tuvo ella está estudiando teología haciendo un curso de teología para laicos en una universidad en Bogotá la universidad del minuto de Dios y ella estudia teología y les dan elementos de hebreo y de griego eso es precioso eso es precioso para quien tenga ese talento avanzar un poco en esas lenguas bíblicas uno tal vez no llegara a ser un experto pero avanzar un poco hay que provecho que trae que bueno que hace que bien que hace entonces esta amiga nos contaba o me contaba en un testimonio sobre lo que le había sucedido en su experiencia de abandono en la providencia de Dios y comentaba en aquel salmo comentaba sobre aquel salmo que dice se levanta Dios y se dispersan sus enemigos como los enemigos se rinden ante Dios pero resulta que el verbo hebreo no es exactamente rendirse es algo así como reconocen su fragilidad reconocen su nada ese pequeño descubrimiento es precioso porque rendirse suena como una derrota reconocer mi nada es probablemente la ocasión preciosa para reconocer que es él el que me sostiene él es mi todo un pequeño detalle en un verbo hebreo ya te da una pista ya te da una vitamina ya te da un poco más de amor Dios Dios quiera que muchas religiosas sientan lo que sintió Santa Teresa del niño Jesús ella anhelaba aprender griego y después probablemente hebreo para acercarse más al texto de la Biblia entonces la inteligencia no es enemiga del amor la razón no es enemiga del amor la inteligencia es aliada del amor si sabemos utilizar nuestra inteligencia para profundizar en la revelación que se nos ha dado así que ahí tenemos toda una lista de aceleradores en el amor fíjate cuántas cosas hemos mencionado devociones la liturgia los sacramentos la palabra de Dios la lección divina la música pero hay un principio clave que lo expresa muy bien Catalina de Siena y ese principio es cada persona tiene que encontrar que le enciende el alma tú no eres igual a mí yo no soy igual a ti es verdad que una comunidad tiene una cierta estructura y hay ciertas prácticas de devoción que son comunes pero más allá de lo que es común cada persona tiene que buscar cuál es aquella disposición aquel momento hay personas que con muy pocos textos avanzan un largo trayecto yo conocí una señora norteamericana que era una gran contemplativa y una enamorada del cántico de Daniel el de las criaturas aquello de que todo tiene que bendecir al Señor alabado y exaltado por los siglos alabado y exaltado por los siglos y entonces criaturas todas del Señor bendecida al Señor ensalzado con himnos por los siglos hay distintas traducciones bueno a ella le encantaba ese cántico y ella duró años enteros con ese cántico y su gran afición su oración por ejemplo en la mañana ella hacía su oración en el jardín de su casa y entonces iba agregando estrofas al cántico de Daniel rosas y claveles bendecida al Señor alabadlo con himnos por los siglos árboles ramas y frutos ensalzada al Señor con himnos por los siglos y en ese ejercicio que casi parece infantil de agregarle estrofas de alabanza al cántico de Daniel y ella pasó años en eso pero crecía y crecía en el amor ¿cómo eres tú? yo no lo sé tal vez tu manera de ser es otra tal vez la naturaleza no es lo que más te inspira ese tipo de fuego entonces tú tienes tú tienes que conocerte y tienes que conocer qué es lo que te enciende de amor hay tantos parecidos entre el amor divino y el amor humano tantos parecidos es lo mismo que sucede con una pareja ¿qué tienen que hacer las parejas? tienen que aprender a conocerse y aprender a conocer qué es lo que le gusta a cada uno y cuáles son las caricias agradables y cuáles son las desagradables en algunas culturas por ejemplo es de mucha ternura el tocar la cabeza el acariciar la cabeza pero resulta que en otras culturas como sucede en la mayor parte de Estados Unidos y como sucede también en Tailandia el tocar la cabeza es una cosa desagradable para quien lo recibe porque en esas culturas que a uno le toquen la cabeza es como tú estás subyugado a mí yo te domino a ti yo no estoy muy seguro de eso entre otras cosas porque no hay mucha gente que me toque la cabeza no estoy muy seguro pero yo creo que a mí personalmente no me gustaría demasiado que me estuvieran acariciando la cabeza creo que no me gustaría demasiado pero hay gente a la que le fascina eso los masajes de cuero cabelludo que le hagan masaje le encanta ay se siente muy tierno se siente muy agradable pues eso lo tienen que descubrir las parejas cual es la caricia que sirve y cual no imaginémonos que se encuentre una persona que es acariciacabezas con otra que es mírame no me toques entonces tienen que ponerse de acuerdo lo mismo sucede entre Dios y nosotros Dios no tiene una única fórmula para el crecimiento en el amor no tiene tú tienes que conocer que es lo que te trae fuego de amor a ti que es lo que te enfermoriza que es lo que te mueve a devoción lo que te mueve amor pero tienes que conocerlo para mí uno de los objetivos principales del postulantado pero sobre todo del noviciado es ese uno tiene que salir del noviciado con una conciencia clara de cuáles son las líneas de sintonía espiritual con el Señor eso es muy importante entonces eso podemos comentar con respecto a los aceleradores pero hay otros hay otros aceleradores también haberemos hablado de la memoria y de la inteligencia pero nosotros no estamos solos nuestra experiencia de fe no es aislada ni individual somos parte de una comunidad entonces hay otras experiencias experiencias de crecimiento en el amor a Dios que sin embargo surgen dentro de la comunidad dentro de este otro tipo de experiencias quiero mencionar especialmente tres la primera tan querida para nuestro Papa Emérito Benedicto la liturgia no vamos a negarlo por favor una liturgia bien celebrada bien cantada bien vivida a todos nos eleva en el amor a Dios entonces realmente tenemos un deber en la liturgia así como tenemos un derecho el derecho es el de recibir y el deber es el de dar nuestra participación consciente respetuosa digna amorosa fervorosa en la liturgia ayuda a los otros entonces la liturgia es un medio de crecer crecer verdaderamente a veces es difícil la celebración de la liturgia cuando estamos en comunidades demasiado pequeñas eso se dificulta un poco pero yo les cuento que tuve una experiencia tan hermosa yo tengo una tía que es religiosa tal vez algunas lo saben es religiosa de las dominicas de la caridad las de la presentación que tienen presencia muy amplia en Colombia bueno tengo una tía que es de esa comunidad de la provincia de Medellín y ciertamente ya fue parte de mi motivación para que yo fuera religioso para que mi opción fuera por comunidad religiosa porque también hubiera podido ser y es un camino santo igualmente sacerdote diosesano pero mi opción fue religiosa en buena parte debido a mi tía religiosa o sea que las tías religiosas pueden hacer mucho bien entonces mi tía en alguna ocasión yo la visité en Barranquilla y ella estaba en una pequeña comunidad o por lo menos esos días había muy poquitas hermanas poquitas quiere decir que yo creo que eran tres máximo cuatro yo me acuerdo que yo no había recibido ordenación sacerdotal todavía o sea que por favor vaya haciendo suma de hace cuánto tiempo fue eso por ahí fue correcto muy bien bueno estaba yo hospedado esos días estaba hospedado en la casa en el pequeño convento de ellas llegó la oración de la mañana y que me imaginaba yo yo decía pues tres hermanas ¿cómo se rezará aquí Claudius? ¿cómo era esto? normalmente tenemos la pésima costumbre hablo por nosotros los frailes me da culpa tenemos la pésima costumbre de que cuando hay poquitos la liturgia es pobre es mala es incompleta es a la carrera se simplifica se omite qué feo eso qué triste eso y eso realmente nos empobrece mucho a todos pues le cuento que las hermanas de la presentación me dieron una enorme lección en esa oración haga de cuenta que eran cuatro pero estas cuatro se las arreglaban para cantar los salmos cuatro hermanitas por supuesto no había la tremenda riqueza de tonos no había organista no había todo eso tan sencillo tan humilde pero tan digno tan bien hecho y uno podía ver que las hermanas sin aspaviento sin pedantería las hermanas estaban en lo que estaban la otra cosa que me llamó la atención ninguna faltaba a la oración porque hay la costumbre cuando las comunidades son pequeñas hay la costumbre de que todos tenemos una explicación para dispensarnos bueno y también en las comunidades grandes pasa una comunidad pequeñita estaban muy pocas y allá aparecían todas y se atrevían estas mujeres a cantar los salmos con unos tonos sencillísimos por supuesto pero toda la celebración de la liturgia además era muy tierno si puedo utilizar esa palabra porque es que la capilla misma por supuesto era para ese tamaño de comunidad era una capillita minúscula clima caliente porque estamos hablando de Barranquilla pero esa capilla minúscula muy bien ventilada temprano en la mañana muy agradable estar ahí y estas hermanitas elevando sus voces al cielo estaban todas no faltaba ni una yo les puedo decir que yo he estado en muchos lugares y he compartido la liturgia en muchos lugares pero para mí esa experiencia de cuatro religiosas en una casa tan humilde celebrando con tanto amor la liturgia de las horas mira me golpeó tanto positivamente pero a la vez me llamó a conversión me llamó a conversión entonces yo quiero invitar por ese ejemplo y por otros que he visto yo quiero invitar a que recordemos que Cristo es Cristo en la casa grande y en la casa chiquita Cristo es Cristo cuando hay el sirio gigante y cuando hay ese sirio que les conté de la otra experiencia que era un sirio que no encendía pequeñito pobre pero era lo más bello era lo que la comunidad podía ofrecer en ese momento nosotros no podemos dejar de caer la liturgia por el hecho de que seamos pocos o que seamos desafinados aunque debo decir una cosa para mayor elogio de esas hermanas eran cuatro pero yo no sentí ninguna voz desafinada los cantos sencillísimos los cantos de siempre casas muy elementales pero todas participaban todas cantaban muy bien muy bien hecho me dieron toda una lección me sentí feliz de la familia dominicana entonces la liturgia es algo que es comunitario pero que nos lleva al amor nos lleva al amor a todos es algo muy bello nos lleva al amor nuestras actividades comunes especialmente las que son propias propias de nuestro ser de religiosos yo espero que por ejemplo la experiencia de participar en un retiro con un grupo grande de hermanas no sea para ti simplemente bueno aquí llegamos y aquí estamos una más una menos aquí no esto es bello esto es bello porque es el momento en el que toda una comunidad se pone a la escucha de la palabra de Dios yo te pido que tengas ojos para disfrutar para agradecer lo que significa la celebración de un capítulo provincial la celebración de un capítulo general la celebración de un retiro de la provincia eso hace crecer en el amor el solo hecho de estar juntos de estar reunidos y de ver como vibramos en un mismo espíritu es algo maravilloso y otra cosa que muchas veces nos hace crecer en el amor y es la tercera que quiero mencionar es pues es algo que yo he vivido muchísimas veces tal vez lo he vivido más o más intensamente que otros mire a cuántos kilómetros estamos de distancia pero hablamos de la orden y siento que estamos en el mismo pentagrama siento que estamos en la misma tesitura siento que estamos en la misma onda eso es bello y eso hay que disfrutarlo mira por mi oficio de regente de estudios he tenido que ir a visitar a los hermanos que están en otros lugares yo le he dado tantas gracias a Dios me toca hospedarme en un convento de dominicos en Madrid me toca viajar al convento de Saint Jacques en París allá celebran su liturgia muy bella la eucaristía por supuesto en su lengua en francés me toca viajar a Friburgo en el sur de Alemania de los conventos que yo conozco es el convento que tiene mejor canto gregoriano en toda la orden es impresionante esa gente tienen un canto gregoriano de una calidad yo me quedo deslumbrado estamos muy lejos nosotros y yo en particular de eso ellos tienen su liturgia allá en Friburgo muy bella voy para Bari en Italia otra lengua otro estilo y siempre Santo Domingo y siempre la Virgen del Rosario y siempre el bendito blanco y negro que me fascina eso me hace sentir amado yo me siento amado yo me siento feliz de eso termina el recorrido a veces empieza termina el recorrido en Roma y ve uno la universalidad de la orden ve uno la universalidad de la iglesia ustedes no pueden imaginarse lo que he sentido yo en la catedral de Kaohsiung al sur de Taiwán la ciudad más grande del sur de Taiwán estuve allá ofreciendo un curso algunos dominicos ese curso era en español pero me invitaron a que presidiera una eucaristía en inglés para la comunidad filipina los filipinos llenan la catedral de Kaohsiung que fervor de esa gente que manera de cantar celebrando la santa misa en inglés con filipinos en Taiwán eso le llena uno el alma de júbilo no es el hecho de viajar es sentir que Cristo es Cristo que el es el Señor que el triunfa que el vence que su amor es grande como me impactó ese viaje el trabajo de los dominicos estuve allá cerca de la iglesia de la Inmaculada Concepción me acuerdo que había una iglesia de la Inmaculada pero había también cerca de la Inmaculada había una capilla pequeña donde había que decir misa yo casi siempre cuando voy a estos distintos lugares procuro concelebrar con un mínimo de idioma que tenga pero ahí si no fui capaz realmente no fui capaz en ese chino taiwanés que ellos tienen yo no fui capaz de concelebrar simplemente participé pero llegamos a esa capilla y que cree usted que sucedía antes de la santa misa la gente rezando el rosario el rosario en chino taiwanés chino versión taiwanés rezando rezando el santo rosario con una musicalización es la cosa más linda yo tengo eso grabado yo tengo eso en mi canal de youtube el rosario es en taiwan no se le escurren a uno las lágrimas es decir uno piensa que grande es la obra de cristo y que chiquito es mi corazón y ahí es donde uno piensa las peleas y las tonterías y las bobadas que lo frenan a uno en otras partes y uno dice que grande es cristo que grande es su amor y nosotros a veces frenados ahora tenemos que pasar a los frenos y nosotros a veces frenados por unas grandes tonterías por favor dilata tu corazón les quiero contar que después de la bbc o al mismo nivel de la bbc de londres que ustedes saben es la empresa estatal de comunicaciones de gran bretaña probablemente no hay televisión no hay televisión que tenga un nivel más alto que la bbc y que el servicio de televisión del vaticano miren por internet sobre todo si tienen una buena conexión se aprecia más vean ustedes las audiencias del papa sientan la universalidad de la iglesia vean esos saludos esos rostros esas alegrías esas oraciones sientan lo que es ser iglesia sientan el gozo de pertenecer a ese cristo que lo llena todo que enamora a todos eso eso llena el corazón eso da eso da vida aceleradores entonces memoria y voluntad en cuanto a cada uno de nosotros y los aceleradores comunitarios la liturgia nuestras celebraciones la universalidad de la iglesia la universalidad de la orden que cosa tan hermosa cuando le pregunto al síndico de la parroquia de los dominicos en Tokio le pregunto bueno yo soy consciente de que esto tiene un gasto yo estuve unos pocos días en la casa de ellos y entonces me dice este hombre porque usted sabe que hay japoneses algunos japoneses son buenas personas y me dice y me dice y me dice este japonés católico sacerdote dominico me dice no para ti nada para ti nada simplemente porque eres dominico y porque llegaste por primera vez la segunda si me cobran eso es bello hay que sentir ese amor hay que alegrarse con eso eso no lo tiene todo el mundo frenos ay si uno pudiera hablar solo de los aceleradores pero hay que hablar de los frenos bueno obviamente los principales frenos son que no utilizamos los aceleradores el principal freno es que no usamos el acelerador si yo voy en un carro y no acelero que le pasa se frena el principal freno no es un chiste suena como un chiste pero no es un chiste el principal freno en la vida espiritual es ese que no usamos los aceleradores entonces nos vamos frenando nos vamos frenando segundo terrible freno la distracción acuérdate que la atención despierta amor es entonces natural que la distracción que le pasa a la distracción la distracción disminuye el amor y en que nos distraemos típicamente las distracciones para nosotros los religiosos son tres las tres grandes distracciones la primera gran distracción que sucede más en las hermanas que nosotros los frailes la primera gran distracción es que se nos va la vida mirando a las otras hermanas lo que hicieron lo que pensaron lo que dijeron lo que supusieron lo que no supusieron que si habían dicho que yo había pensado que ellos habían creído que habían y en eso se le va la vida a muchas hermanas se les va la vida en eso lo que pensaron lo que hicieron como me trataron entonces yo me doy cuenta que hay unas poquitas hermanas muy poquitas realmente es un grupo muy muy pequeñito que le hizo profesión a Cristo las demás le hicieron profesión a las hermanas a ver las hermanas como me tratan las hermanas como me miran las hermanas que hacen que dejan de hacer las hermanas me parece que es un poco el contrapeso de algo maravilloso que tiene el ser femenino que es la capacidad de estudiar la psicología humana y estudiar el rostro humano pero el problema está en que eso se vuelve una enfermedad se vuelve una adicción y entonces están todo el tiempo mirándose a ver usted como me miró usted como me miró que hizo usted que no hizo usted porque lo hizo porque llegó porque no llegó querida hermana le tengo una pregunta ¿qué será hermana? pues es que siempre que usted entra en la capilla tose y hoy no toseó ¿qué pasa? ¿qué pasa con usted? y es así y es el comportamiento y es estudiándose y es mirándose y es ¡ay! ¡qué tristeza! ¡qué tristeza! es una tristeza grande porque entonces ¿qué va a suceder? que entonces Cristo desaparece usted examine cuáles son las crisis de todas las hermanas ¿por qué estás en crisis? ¿te dejó de amar Cristo? no, no con Cristo no tengo problema como le pasó a una amiga mía que dijo yo quiero ser religiosa porque yo quiero ser esposa de Cristo duró tres meses en el convento se salió y le dije ¿qué pasó? no ibas a ser esposa de Cristo y dijo esposa sí pero las cuñadas muy complicadas las cuñadas le damos excesiva importancia al ser humano excesiva importancia lo que hizo lo que no hizo por qué lo hizo cómo lo hizo por qué tosió mire otra vez tosió mire ¿se da cuenta? le volvió la tos ¿ve? siempre que yo menciono ese tema tose ¿por qué toses cuando yo menciono ese tema? ¿ve? eso eso es terrible entonces nos distraemos demasiado mirando las otras hermanas y cómo son y cómo me tratan y entonces nos quedamos en ese régimen que es el régimen del puro sentir ¿te acuerdas que ahí está el sentir? que está entre paréntesis cuadrados nos quedamos en el puro sentir el sentir el sentir el sentir de qué el cómo me siento y a veces uno se sienta mal ¿ve? o se siente es que debo decir no a veces uno se siente mal el sentir ahí viene el problema del sentir y eso distrae y eso distrae demasiado pero bueno la que es mujer es mujer y como mujer observa y como mujer no puede dejar de observar porque no te estoy diciendo que tú te vuelvas hombre entonces no observes los hombres nos observamos mucho menos en ese sentido somos menos complicados pero también somos más egoístas o más indiferentes y por eso suceden también muchas cosas graves entre los hombres en cambio las mujeres son tan caritativas que no dejan la vida en paz entonces ¿qué puede hacer? ¿qué puede hacer una mujer? la mujer no va a dejar de ser mujer no va a dejar de darse cuenta de las cosas no le va a dejar no va a dejar de sentir que ahora resulta que ya ya cambió ya cambió ¿cuáles son los graves problemas? los terribles problemas de vida comunitaria ¿cuáles son? tú cambiaste no tú cambiaste primero no tú esos son los terribles problemas de vida comunitaria pero ¿qué puede hacer una mujer? una mujer no va a dejar de ser mujer entonces ¿qué puede hacer? entonces la mujer tiene que aprender a conocer su propia sensibilidad y tiene que aprender a manejar su respuesta sensible lo que voy a decir lo voy a decir con todo el amor y respeto hacia el ser femenino es exactamente lo mismo que sucede con los cambios emocionales y hormonales propios de la mujer toda mujer toda mujer desde su adolescencia aprende a conocer su cuerpo y su estado de ánimo y se da cuenta que tiene ciertos días en que todo le va a doler días en que todo le va a fastidiar días en que está exuberante la mujer aprende a conocerse pues lo mismo que hiciste con tu cuerpo y aprendiste a reconocer que tienes días de mucha sensibilidad días en que cualquier cosa te hacen llorar se cayó esa hoja de ese árbol así como hay días en que todo hace llorar días en que todo da rabia a mí me decía una vez una muchacha me pareció tan sincera sobre todo que son temas de mujeres que no son tan fáciles de hablar me decía una vez una muchacha una laica por ahí me decía padres que hay veces que por estas situaciones de las mujeres yo le entendí de que me estaba hablando por estas situaciones de las mujeres a veces uno quisiera como pelear y no sabe contra quien uno quisiera como encontrarse alguien para pelear bueno así como aprendes a conocer tu sensibilidad tu temperamento y tus cambios y aprendes entonces a aplicar una corrección de sesgo se llama eso corrección de sesgo que quiere decir que si yo estoy en un día en el que cualquier cosa me hace llorar todo me causa un impacto tremendo y ya estoy al borde de las lágrimas entonces yo aplico una corrección de sesgo que quiere decir eso que si siento un impulso de llorar yo digo un momento estoy en los días de lloro abundante entonces la corrección de sesgo a que lleva no me voy a dejar llevar tan fácil esto no amerita que yo llore yo sé que en estos días estoy muy sensible para llorar pero no me voy a dejar llevar por el llanto una mujer madura una mujer inteligente aprende a aplicar eso sin mucho trabajo se le vuelve ya algo natural ya sabe estos días son así ya los aplica punto bueno eso mismo aplícalo a todas estas cosas yo sé que como mujer tengo una especial sensibilidad a las personas que me tratan así o así ya sé eso hago una corrección de sesgo y se aprende a vivir con las otras personas hay otra estrategia que es muy útil para uno no distraerse con tantos problemas de vida comunitaria padre yo que hago o sea padre yo no puedo dejar de ver los problemas en mi comunidad yo a veces trato de no fijarme yo trato de no fijarme pero la hermana hipoplasia ella siempre es que mire si no le amarga uno la mañana le amarga la tarde un día no amargó ni la mañana ni la tarde me despertó por la noche no hay quien la aguante padre no hay quien la aguante yo no me puedo dejar de dar cuenta yo sé que esa hermana me tiene mala voluntad yo sé que me tiene mala voluntad es que no es sino mirar no es sino mirar el modo como se toma el café usted mírela tomando el café y usted ve que me tiene mala voluntad yo no sé distinguir en la manera de tomar el café donde está la buena o mala voluntad pero yo digo que la gente hable porque como no soy mujer yo no sé tal vez ella ve que se toman ese café y se toma el café como con rabia como mirando pero el hecho es que la hermana dice yo no puedo dejar de fijarme en eso mi respuesta cual es no solo no puedes sino que tampoco debes dejar de fijarte en eso que es lo que tú si puedes hacer esto a mi me ha servido y sé que le ha servido a muchas otras personas incluyendo un buen número de mujeres piensa esto Cristo es el médico y tú eres como su enfermera y tú piensa que Cristo está trabajando en esa persona y tú piensa que como tú eres enfermera de Cristo Cristo te tiene tanta confianza que te deja ver las heridas de esta persona es decir el recurso es descubrir que los problemas de las personas son también heridas y necesidades te suena familiar fue lo mismo que dijimos la vez pasada es exactamente lo mismo que con el tema de lo que es odioso y lo que es necesidad casi todos los seres humanos tenemos un área nuestra que es odiosa que es fastidiosa es bastante fastidioso pero tenemos un área de necesidad un área en la que somos necesitados entonces el truco no está en que tú como mujer dejes de darte cuenta porque como mujer te vas a dar cuenta de cosas que yo ni siquiera observo la manera como toma el café es que agarra ese pocillo que parece que me fuera a estrangular yo a veces creo que esas cosas se las imagina la gente yo a veces creo es que el modo como agarra el pocillo y le tiembla la mano claro la pobre hermanita tiene un principio de Parkinson pero la otra cree que es que la quiere ahorcar son problemas que se presentan entonces lo que puedes hacer que es las miserias del prójimo que te muestra Jesucristo tómalas como ternuras suyas que te está mostrando las heridas de un ser humano tercer y último freno que mencionamos bueno existen también las distracciones afectivas fuera de la comunidad había un padre ya murió había un padre que nos hablaba mucho de la novia yo era estudiante dominico y él hablaba mucho de la novia y él decía el problema siempre es la novia a mí me parecía como muy descarada esa manera de hablar como muy vasta muy vulgar pero entonces él explicaba él utilizaba ese recurso así como para ganarse la atención de la gente y luego él explicaba y él decía mire nos hablaba pues a un grupo de frailes un grupo de frailes estudiantes y nos decía mira tu novia puede ser una mujer pero tu novia es todo aquello que roba tu corazón fuera de tu comunidad o sea que esa novia ahora quitemos ese nombre porque realmente no es el nombre que yo prefiero esa atracción afectiva que tú tengas fuera de tu comunidad te desestabiliza y te frena en el amor y cuál es esa atracción afectiva esa atracción afectiva puede ser tu propia familia ya hemos comentado el caso de las hermanas que no pueden tolerar que se le partió la uña al perro de mi primo y mi primo quiere intensamente ese perro y usted viera el perro como cojea padre entonces esa es tu atracción afectiva tienes tu corazón allá tienes tu corazón allá en esa realidad con mucha frecuencia los seglares en general o personas específicas o familias específicas se convierten en una atracción afectiva que es muy fuerte a veces se piensa que lo peor es que haya intimidad o sea que haya sexo lamentablemente si se dan casos por supuesto que se dan casos tanto de sexo heterosexual como de sexo homosexual es verdad es doloroso lamentablemente si se dan casos pero yo no me estoy refiriendo ni siquiera en primer lugar a eso a problemas ni de lesbianismo ni eso me estoy refiriendo a que si tú permites que tu corazón que el centro de gravedad de tu corazón salga de tu consagración el amor se estanca inmediatamente de inmediato se estanca el amor así no haya beso así no haya sexo así no haya lesbianismo así no haya así no haya tocamiento si tu corazón está fuera de tu vida consagrada tu amor se estancó punto eso no tiene vuelve tu amor se estancó quiere decir que uno no puede querer a las personas por supuesto somos llamados al amor pero ten mucho cuidado porque hay señales que van advirtiendo de lo que sucede cuando el corazón se desplaza para mí una de las señales principales está en el sagrado voto de obediencia qué importante es el voto de obediencia tú quieres saber qué tan apegado estás a esa amiga no estoy diciendo que ustedes sean lesbianas estoy diciendo de atracción afectiva que te saca de tu centro aunque también se dan casos lamentablemente tú quieres saber si estás muy apegado a esa cierta amiga esa señora amiga que tienes a esa familia amiga que tienes a ese profesor amigo que tienes a ese grupo de amigos que tienes quieres saber si estás muy apegado la solución es muy sencilla piensa qué sucedería si te trasladaran la bendita obediencia el bendito voto de obediencia es el mejor termómetro para el voto de castidad en el momento en el que tú sientes no yo no toleraría que me separaran de esos amigos yo no toleraría que me separaran de la familia Pérez Rodríguez no si a mí me separaran de la familia Pérez Rodríguez yo entraría en crisis entraría en berrinche se me inflamaría el colon me saldría caspa qué quiere decir eso quiere decir su merced no se diga mentiras está apegada apegada a veces uno se desprende uno desprende su corazón de la comunidad por unir el corazón a una persona de la misma comunidad esas relaciones no son sanas no son sanas entonces no nos pueden separar porque nosotras somos nosotras somos aliadas si la alianza es según cristo tú tienes que alegrarte en la obediencia de tu hermana por eso digo el voto de obediencia es el termómetro para el voto de castidad cuando no se tolera el traslado no pero es que me van a separar de mi hermanita y nuestra amistad es profundamente espiritual la gente es malpensada con nosotras pero nuestra amistad es profunda profundamente espiritual mira es que mi principal preocupación no está en la parte sexual aunque lamentablemente se llega a eso y casos se han dado mi principal preocupación no es esa mi principal preocupación es de evitar que se llegue allá eso tiene un nombre en medicina se llama profilaxis entiendo yo profilaxis es evitar cierto que llegue la enfermedad de evitar que llegue el problema entonces la medida profiláctica es no esperemos a que haya tocamientos indebidos no esperemos a que haya apegos y a que haya historias no esperemos a que se lleguen a esos extremos no esperemos a eso antes de eso utiliza el termómetro ¿cuál es el termómetro de la castidad? se llama obediencia mira entonces vamos a enviar a la hermana hipoplasia para la para el convento de piedra perdida y tú te vas a ir para el cantón norte pero es que nosotras somos profundamente aliadas tenemos una amistad espiritual muy importante muy profunda es algo muy sano nadie nos entiende nadie nos entiende mejor dicho la única que me entiende es ella y yo soy la única que la entiende a ella mira haya o no haya abrazo tocamiento o cosa de esa porque se llega al tocar haya o no haya eso haya o no haya eso eso frena el amor así no es así no es entonces hay que aplicar ese termómetro primero hay que aplicar no esperes a que llegue la provincial por eso dicen que hay que desconfiar más que de provincial sonriente no sé por qué dicen eso desconfía más que de provincial sonriente que no sé de dónde vendrá ese dicho pero así dicen desconfía el provincial cuando sonríe ah bueno ahora hay que desconfiar en todo caso llega el provincial con su sonrisota hola Nelson como has estado desconfía el provincial sonriente Nelson como has estado eso significa me van a cambiar me van a cambiar esto ya está cantado usted no espere a que le llegue el provincial sonriente usted no espere a que le llegue el telefonazo para decir mira te he pensado para no espere a esa llamada no espere al provincial sonriente aplique si usted mismo el termómetro saque la lengüita y aplique el termómetro y el termómetro se llama obediencia y usted haga estas cuentas si yo tuviera que separarme de mi amiga amiga entrañable de mi amigo amigo entrañable pero es una amistad profundamente espiritual nosotros solo hablamos de cosas espirituales como cuáles me has pensado supongo que eso es muy espiritual no sé entonces esos son los frenos los frenos son esas distracciones y cuáles serán los remedios entonces los remedios frente a esas situaciones los remedios siempre están en lo que nos dice el libro del apocalipsis que nos dice el apocalipsis mira de donde has caído y y arrepiéntete mira de donde has caído lo cual supone dos actos no te digas mentiras el amor no florece en el fango de la mentira no te digas mentiras el amor a Dios no puede crecer no puede crecer en la mentira ahí no puede crecer además tengo una buena noticia mira cuando uno admite las cosas de verdad la iglesia es misericordiosa cuando uno admite las cosas la orden es misericordiosa resulta que tengo un apego muy grande y cual es tu apego bueno estoy apegado a mi almohada estoy apegado a mi comodidad ese es menos grave bueno vamos con otro apego tengo un apego muy grande tengo un apego a un compañero de estudios a una compañera de estudios si uno habla las cosas a tiempo se obra a tiempo pero hay que hablar hay que ser sinceros hay que ser verdaderos con seguridad no eres la primera persona a la que le pasan esas cosas la que te haya sucedido lo que te haya sucedido te puedo asegurar que no eres la primera persona pero es que es vergonzoso pues si es vergonzoso pero es que no hay que confundir vergüenza con culpa la magnitud de la vergüenza no es igual a la magnitud de la culpa usualmente por razones de pudor nosotros consideramos como más vergonzoso aquello que nos da como más grave aquello que nos da más vergüenza pero no necesariamente es lo más grave como trató Cristo a las personas que fallaban en su afectividad en su sexualidad con delicadeza no con ternura con paciencia con claridad también pero obró obró muy bien obró muy bien con gran claridad y con gran caridad como obró Cristo con los hipócritas como obró Cristo con los que pretendían esconder su realidad obró como con dureza no entonces tú escoge cómo quieres que te trate Cristo si has tenido una dificultad en este campo te puedo asegurar no eres la primera persona no eres la última persona y la inmensa inmensa mayoría de las situaciones dan espacio para la conversión para levantarse y para seguir adelante la inmensa mayoría de las situaciones y vas a experimentar a Cristo con toda su ternura con toda su bondad ah no yo prefiero tapar prefiero ocultar entonces te vas a encontrar con Cristo de otra manera ya que no quisiste encontrarte con la verdad de Cristo en el ámbito de la ternura y la delicadeza si tú pretendes seguir escondiendo lo tuyo te vas a encontrar con Cristo en la dureza en la vergüenza pública y en otras cosas y eso es lo que sucede y eso es lo que vemos que sucede entonces es importante que apliquemos los remedios y el remedio siempre es mira de donde has caído y arrepiéntete emprende un camino no es lo más grave del mundo no es lo más grave pero si puede destruir toda tu vida eso también es cierto que importante crecer en el amor que importante descubrir que nuestro amor puede encontrar cauces hacia la comunidad y sobre todo hacia aquella gente que vinimos a servir es que yo no vine a la vida religiosa para servir al profesor tal a la profesora tal a la familia tal a la señora tal al señor tal ni al perrito que tiene su uña pobrecito es que usted viera como es duro ver el perrito como cojea yo prácticamente no me he podido concentrar en laudes pensando que noche habrá pasado ese perro comprende 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 que el amor se renueva y uno va aprendiendo que hay que amar claro y amamos a la gente es que lo grave sería no amar pero amar con pureza con libertad con pureza y con libertad y no se te olvide cuál es el termómetro termómetro que tú puedes ir aplicando de una vez gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en la Vigione en la Vigione y en la Vigione Amén.